La expresión sonora del rock surge del talento de sus aprendices de la localidad de Kené, en Bogotá, que se forman con Tom Abella, uno de los músicos más influyentes de la historia reciente del rock en Colombia y Suramérica. Y pues me parece que acá, a diferencia de otros lugares donde he trabajado como docente, se siente más la pasión por lo que están aprendiendo. Están acá, siempre preguntando, están atentos a lo que se les está diciendo, cómo hacerlo y pues me han mostrado su agradecimiento. Los jóvenes se reúnen de lunes a sábado en el Centro de Formación, Actividad Física y Cultura y durante 80 horas practican técnicas de escala, acorde, armonía e interpretación de guitarra eléctrica y ensamble de canciones para rock. La formación de guitarra funcional, armonía y ensamble, todos están enfocados básicamente en el instrumento como tal de la guitarra eléctrica, en ella pues, aparte de los que hemos ingresado, básicamente tenemos conocimientos básicos, pero este curso va a dar una nueva fuente para ver más allá los conocimientos, digamos que uno necesita como para plantearse como un buen músico. En este caso el mío pues cantar, guitarristas, y eso es lo que estamos haciendo, dándole otra cara al rock, que el rock no es bulla y que es cultura. Finalmente a través de la guitarra eléctrica los jóvenes adquieren conocimientos básicos de ensamble para otros géneros musicales como blues y funk.